Música Música Sube la bájala y por debajo pasala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así que este party no tiene fin Me estoy blando, brinca la casa cautela Canta la suela, sube esa tela Fíqueme el paso que suena la rumba Buena que hay mucha nena, mira la escena Que Mano arriba Sigue con la amanecer Cuando tomen el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Chihuahua, controlándome Cuando tomen el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Listo está como, como pa Como, pa, como pa rumiar Pa pasar la cadera Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Esto está como, como pa Como pa, como pa rumiar Pa bailar lo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajusta Que me tienen los contactos a su altura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Dime Oh, eh, oh Man arriba no la dejé Oh, eh, oh Segui, mata la mano Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando el ritmo De marica fuerte en la esquina Y mi equipa de bocena así Todo llega al poder ritmo ¿Por qué? Yo te voy a estar como, como pa Como, como pa rumiar Pa pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Mientras tanto como, como pa Como, como pa rumiar Pa bailarlo caliente De pali y de freno No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Más, 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 más vivo Más, 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 más vivo Más, 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 más vivo Dar, dar, dar objetivo Dar digamos yo Más, 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 más vivo Más, 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 más vivo Dar digamos yo Yo, 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 yo